El campeón olímpico de Londres 2012 en la disciplina de tiro deportivo Lebris Pupo Requejo vuelve a ser historia dentro de las citas bajo los cinco aros. En una fecha de competencia más allá de cualquier calificativo, el olguinero regresó a un podio en justas multideportivas al adjudicarse una medalla de plata única, memorable e invaluable como premio a la perseverancia, el sacrificio y el talento innato de un hombre que hace una época dentro del deporte cubano y mundial en su disciplina. A la distancia de 25 metros, Lebris supo hacer Dian en la prueba justa, en el instante exacto, en la ocasión precisa, para materializar una jornada digna de un campeón que alcanza un renombre incluso en lo extradeportivo por su clase como atleta. Es una hazaña haberse colado en esta final de nuevo. Y esto es una hazaña a los 44 años. ¡Vamos, Lebris! ¡Sí! ¡Yo creo que sí! ¡Que vienen cinco! ¡Sí! 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 ¡Cinco de Lebris! ¡Cinco de Lebris! ¡Empata con el coreano! Una preciada de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio hace que como pocos sepa lo que es lograr dos medallas en un deporte elitista, reservado solo para algunos, y donde el olguinero es de esos privilegiados que sabe lo que es tener entre sus manos esta vez, luego del oro en Londres, un metal plateado que sabe indudablemente a título. Ahí está, queda en plata, el medallista de plata va a subir nuevamente al podio de premiaciones Leuripú. Desde Holguín, Orestes Rodríguez Fojo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.